Él es el que me ayuda mucho con mis hijos, con mi hija, a pesar que no son sus hijos de él, siempre ha estado pendiente de nosotros. Entre lágrimas y dolor, esta hondureña busca la manera de sacar adelante a los suyos, mientras sufre la ausencia de su pareja Walter Gallardo, el pilar de su familia, quien fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un operativo el pasado 26 de febrero. Cuando yo lo quise llamar ya no me contestaba, él me llamó hasta ya como el siguiente día, diciéndome de que los había agarrado a ICE. Gallardo llegó a los Estados Unidos hace siete años en busca de un mejor futuro, y esta es la carretera que transitaba aquella mañana, junto a varios compañeros de trabajo, sin saber lo que el destino les deparaba. Y según esta mujer, que no encuentra palabras para describir el sufrimiento que la invade, sin saber qué va a ocurrir con su pareja, asegura que es la primera vez que éste se enfrenta a una situación de esta índole. Nunca he tenido problemas de nada, nunca. Únicamente fue este caso que se dio y hasta ahorita no sé nada que vaya a suceder con él. Al igual que él, otros seis hispanos fueron arrestados en el mismo operativo, y quienes ya fueron transferidos a un centro de detención de ICE al sur de Florida, según confirmó Mundo Hispánico Marlos Centella, portavoz de CBP en Miami. Entre los detenidos se encontraba su hermano, quien será deportado a Honduras el próximo lunes 12 de marzo. Nos avisaron de que él va a ser deportado el lunes, este lunes de esta semana. Además de esta situación, lo que más le parte el alma a Daisy es tener que mentirle a su hija de cinco años, quien constantemente pregunta que dónde está su papá. Él no le ha querido decir, él le dice que está trabajando, que esté en un hotel, porque ella como quiera, ve cuando él no quiere, dice, no quiero que la niña piense como traumarla, de que él esté en un lugar así, porque ella, en la noche a veces, uff, ella sufre mucho por su papá. Y es que según la directora del programa de inmigración del Centro Comunitario La Esperanza, en Apopka, ciudad donde reside esta familia, este tipo de operativos se han convertido en algo común en su comunidad. Tristemente podemos decir que casi semanalmente tenemos a alguien que se está acercando al centro con una situación similar, donde un familiar o un amigo o alguien conocido está en deportación o en proceso de deportación porque ha cruzado la frontera o porque AIS los ha detenido cuando van hacia el trabajo, que es generalmente lo que está pasando ahora. Según estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el año fiscal 2017 un total de 143.470 arrestos fueron efectuados por esta agencia migratoria. Actualmente son miles las familias que en este país, al igual que los Gallardo, cuyos familiares están bajo custodia de AIS y no tienen ningún tipo de archivo criminal, no pierden la esperanza de que se les dé una segunda oportunidad. En Orlando, para Mundo Hispánico, Tamara Mino. Mundo Hispánico